Hola que tal mis amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes Bueno, hoy el día de hoy ya nos encontramos aquí con mi gran amigo La Chiva Mayor, Sonido Spermic Y bueno, el día de hoy me presento con ustedes Soy Paquito Sonido Fania, directamente desde Coacalco para todos ustedes Quiero hacerles una cordial invitación para que asistan a los bailes Recuerden que los bailes, los sonidos son una cultura mexicana Y bueno, que mejor, bailes sin violencia No se les olvide, Paquito Sonido Fania, directamente desde Coacalco El día de hoy con mi amigo La Chiva Mayor Sonido Spermic Recuerden que esta credencial es invitándolos para que se afilien, se registren Y sean uno más de Baile sin violencia Paquito Sonido Fania con ustedes